¿Dónde está la oveja verde? de Men Fox. ¿Qué es la oveja verde verde? de Men Fox. Esta es la oveja azul. Aquí es la oveja azul. Y esta es la oveja roja. Y aquí es la oveja roja. Esta es la oveja que se vaya. Aquí es la oveja azul. Y esta oveja está en la cama. Y aquí es la oveja verde. Pero ¿dónde está la oveja verde? Pero ¿dónde está la oveja verde? Esta es la oveja flaca. Aquí es la oveja verde. Y aquí es la oveja verde. Y aquí es la oveja verde. Esta oveja se columpia. Aquí es la oveja verde. Y esta oveja se desliza. Pero ¿dónde está la oveja verde? Pero ¿dónde está la oveja verde? Pero ¿dónde está la oveja verde? Esta oveja verde. Esta oveja toma el sol. Aquí es la oveja verde. Y esta oveja baila bajo la lluvia. Y aquí es la oveja verde. Esta oveja va en coche. Aquí es la oveja verde. Y esta oveja viaja en tren. Y aquí es la oveja verde. Pero ¿dónde está la oveja verde? Pero ¿dónde está la oveja verde? Esta oveja juega con el viento. Aquí es la oveja verde. Y esta oveja juega con las olas. Y aquí es la oveja verde. Esta oveja está asustada. Aquí es la oveja verde. Y esta oveja es valiente. Pero ¿dónde está la oveja verde? Pero ¿dónde está la oveja verde? Esta oveja está cerca. Aquí es la oveja de cerca. Y esta oveja está lejos. Y aquí es la oveja verde. Esta oveja está en la luna. Aquí es la oveja de cerca. Y esta oveja está en una estrella. Y aquí es la oveja de cerca. Pero ¿dónde está la oveja verde? Pero ¿dónde está la oveja verde? ¿Dónde está esa oveja verde? Vamos a dar la vuelta despacito y espiemos. Aquí está la oveja verde. ¡Totalmente dormida! Y colorín colorado, ¡este cuento se ha acabado! ¡Totalmente dormida! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.